Tenemos una andanada, dos, tres, detrás de la planta potabilizadora Sí, han sonado dos C4 Voy para allá ¿Queréis ir con el mini rápido, rápido, rápido? Vamos a scoutarlo Arranca, venga, 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 vamos, vamos, vamos Rápido, 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 rápido De copiloto, que conducir no me gusta mucho, tío Se me cambió la sensibilidad y se me invirtieron los controles Menos mal que ya el otro día lo quité De vehículos Eso van a ser reideándose las cazas que hemos visto antes, tío Se están pegando con AK Ya Pasío para adelante Dos C4, es un 2x2, algo de puta mierda Un C4 y después dos C4 ¿Con AK, tú? Con AK tapeando, eh O sea, que te fuman, ¿no? Es una puta casa con literalmente de madera ¿Cuánta vida va? Ya, 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 listo, listo Está arriba de la montaña uno, ¿lo ves? Otro en la casa de madera de abajo Es ahí el raideo, eh, tiene pinta Otro abajo, eh Otro full blanco abajo Se mete para adentro Viven ahí, son varios Salen dos de la casa Otro en las ventanas y el del monte Le he dado una Lo calientan con el AK, eh Se tira para abajo, eh Estaba corriendo, sí Le he dado otra Y esta casa con AK, eh Tiene el techo a paja, tú M2 Pero del AK este tiene el techo a paja Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo abajo Lo abajo no entra Sí, 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 lo veo Ah, este no es Este lleva AK, creo que no Sí, sí, sí Este tiene AK, sí, hombre Desde la ventana le está zurrando al otro con AK Rafa, gazo Que sí, una pasada me tira Y le salto a la cara, güey Ya estoy Está en el techo, eh, con AK Es 100%, eh Sí La ventana está en la ventana Prepárate, eh Te hago pasada Estoy preparado Pero no está, creo, eh Ahora Si no te mueve ni gente entera, tú Guau Si se entera Si está en un HMLG Es él, es él Así me fuma, tú Abierta la trampilla Pa' que entre, ¿sabes? El peazo, cabrón Pero qué mierda Enraida a un frente Yo lo que no entiendo Es un pedazo de chabolo pestoso, tío Estas coño Si es que es lo de caza ¿Viene de fuera? Si no se va a mí Voy con un HAC Ah, venga, pues venga Vente, vente, vente Vente, vente Me da igual Tiene que tener trampa de jopeta O tiene que tener algo así, eh Porque no está piqueando nada ¿Muerto? Voy Oh, no Es que Sonó chicha a mí Y se dañó yo, loco Sonó chicha otra vez Pues creo que los han matado, eh Tírale porque creo que hay trampa de jopeta ¿Tú qué vas? Sí, sigue sonando Ahí está Vale, espera Tiene un pepo de alta Mate Vente, vente Está frito aquí con el HMLG Vale, me he colado, eh Para poner techo, eh Aquí es esto Me ha abierto Vale O sea, no, pero No sabía que estaba ahí Me morí por la chetopeta Es literalmente al lado de la puerta Doble a la izquierda Pegado a la pared, eh No se hayan morido Ustedes también Pensé que era abajo, loco Joder He matado al tío Realmente van a ver mi cuerpo, eh Muerto ¿Dónde está? Es abajo, tío Mi cuerpo lo vas a ver Ahí al lado de la puerta Doble está a la izquierda La puerta de chetopeta Tienen un pepo de alta Para romperla Le tiro un pepo de alta A la chetopeta, eh Porque no la ves Los dos muertos Tiene espiña Espera, no tiene el pepo de alta Te he matado a un full equi Te he matado a un full equi Ludo ahí detrás A 20 metros, eh Al 350 Pero en el mínimo Voy a poner aquí una escalera Para que podáis subir ¿El Ludo tiene más de esto o no? ¿Más piña? Tengo pepos buenos y todo Y piña, sí Bueno, piña no Creo que las usé todas O creo que me quedan 5 Thompson con escalera Vale, estoy full deep Estoy full deep Te levanto Quieren de todo, eh Muchos picos no tienen Los hijos de puta Tienen grifeado el armario HQ, eh Le pico los dos sacos De abajo Tienen el armario Grifeo HQ Pero estando online No creo que tengan chicha Ahí, la verdad Listo, listo Están sin sacos, eh Mira esta mochila, tío Carbón me lo llevo todo Compos, hakas Vale, me cargo y salgo Para que se cargue A ver Voy a esconder acá Ya, pero 16 pepos ahí Es un poco que lo que es, ¿no? Sí, creo que no vale la pena O sea, es eso No, no sé Viene, viene por fuera, eh Cuidado Ah, vale Están locas ahí, no Me pido la cierta Y subo para arriba Escúchame Tiene muchísimo carbón Si quieres Para lo que tiene ¿Sabes a lo que me refiero? No tiene metal quemado Lo tiene que tener todo metido En el puto bunker Acá hay más cosas Si quieres bajar Baja, sube el M2 Y baja el Ago Subo yo para arriba No, que me calientan, chiquillo Bájate, bájate tú No hay mucha cosa más Bájate, Ago, bájate Voy, voy, voy Allí enfrente M2 Cuidado, eh El carbón hay que llevarlo todo Detrás de la casa 1 Y a la derecha de la casa En los contenedores A tus 70 70, 80 Vale Yo no llevo ni ganas de vivir Pues te tiro una Acá hay mochila Cuidado a Tommy, eh Que estaba por ahí Por los arbustos Ahí está Estamos aquí al lado Pues no, chiquillo Luka, que te fumo Pues Luka, hijo de perra Se la ha llevado tú ¿Cuánto nos ha costado? Nada, ¿no? No hemos gastado aún Cero pepo Madre mía Cinco granadas Y un pepo de alta Vaya cojillo No, diez, diez Que yo gasto otra cinco De adiña Esa ahora es la típica Y 500 de jeras a polvo de alta ¿Estáis escuchando eso? Cosa mía Pepo, sí ¿Qué cosa? Pepo, Pepo Pero es a los DN4 100% ¿Vamos fallado o qué? Voy a mirar Yo voy a mirar No sé, tío ¿Por qué no vas con él de combate Y le metes un rafagote Y esto ya está por los aires? ¡Eso es la gente más ¡Eso es la gente más allá! ¡Vamos allá, chiquillo! ¡Carne, carne! ¡Chicha! ¡Cómo duena la chicha! ¡Chiquillo! ¡Tos los callaí! ¡Me han visto, tío! ¡Me cago en Dios! ¡Pero guapo! Escúchame, me acaban de bajar Me acaban de bajar los FPS ¡Qué alucinas! Ahí va 150 y voy a 60 ¡Me están intentando pegar a mí por pegar de ti! ¡Ah, no! Yo he pasado por ahí y agüita la cabeza y de gente con HMN y con todo disparando No sé, pero están con un M2 ahí encima de la torre disparando Me quiero romper el muro, tío Pesazo Aquí la carga más vuelve, ¿eh? Llegan y llegan y llegan y llegan más, más HACIS y de todo, ¿eh? Por detrás Aquí la carga más vuelve, ¿eh? Hortensia spameando en el chat Se calienta el server Ese AK es malo, ¿eh? ¿No? Yo Ah, no, eres tú, vale, vale Hostia, se me abre en izquierda, tío Me morí, loco En serio Me morí por una piña Es que de verdad, loco Sigue esta por ahí Pero yo no lo veo con tanto arbusto Caraguete Ese ya tiene que estar en su casa No sé, yo estoy volando por arriba y no veo nada, ¿eh? Pues más o menos por ahí le habrás pasado Loco, es impresionante, ¿eh? Si no es pepo de alta es gran anás Así que siempre lo digo, loco Moriste de verdad, tú Y este con un chabón al lado de las dos mansiones y tirando, disparando desde el techo Míralo, lo veo allí No sabe ni disparar con el AK, loco Está tabriándole una piña ¿Le ha dado otra? Sí Tres Muerto, muerto Vale, ¿y el otro que dispara? Guau, está en Hong Kong Vale, lo veo Estoy muerto No me lo puedo creer Me está diciendo Kalash Un mini Un mini, escúchame No, un Scrappy Un Scrappy Y uno de combate viene a por ti, ¿eh? Píllame, píllame Píllame porque viene No tengo mucho lobo, ¿eh? Viene el de combate todo loco, ¿eh? Y hay un Scrappy que va Míralo tú Que eso Podemos ir con el de combate y lo estallamos por los aires, ¿eh? El de combate está a la derecha Venía de dirección para acá, ¿eh? Y el Scrappy es a la izquierda Mira, va a aparcar en la casa de Raidea, ¿lo ves? Bueno, yo no tengo furlopo, ¿eh? Pero les damos Está de espalda, está de espalda No es entera, tú Va solo, va solo No tiene copiloto, ¿eh? Solo va a tener misiles ¡Mátelo! Y lo looteo yo ¡Más por ahí! ¡Oh! ¡Madre mía! Hemos estallado Hemos... Hemos reventado los dos helicópteros, ¿eh? ¿Cómo por ese golpe puede reventar?